¿Qué es la economía de Venezuela? No hay suficiente repuesto, las tarifas están obsoletas, hay demasiadas personas que están necesitando transporte público. Bueno, la verdad es algo complicado, pues anteriormente siempre había cola de camionetas aquí, y ahorita literalmente trabaja una o dos si es mucho. La solución, digo yo, va a ser un pasaje de acuerdo a los repuestos. Pues si vamos al caso, tenemos que nombrar a la gente del gobierno. Vente Venezuela en la calle.